Tres elementos de la Policía Estatal de Michoacán resultaron exonados luego de que fueron agredidos a balazos por varios sujetos que viajaban a bordo de dos vehículos sobre la salida de Morelia a Salamanca. Los policías, dos hombres y una mujer, realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Apóstol de la Raza Maya, en la colonia La Soledad, cuando fueron agredidos con pistolas y rifles de alto poder por varios sujetos que tripulaban una suburbia en color negra y un platina blanco. Al lugar arribaron dos ambulancias de protección civil estatal para trasladar a los policías a recibir atención médica al Hospital del IMSS de Charo, donde fueron reportados delicados pero estables. Decenas de elementos de la Policía Municipal de Morelia, estatal, ministerial y federal realizaron un fuerte operativo para detener a los responsables del atentado, pero se dieron a la fuga, dejando abandonado el vehículo platina. En el lugar del atentado se localizaron decenas de cascajos percutidos calibre .223 para rifle AR-15 y 9 milímetros. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.